¿Qué harás? Nivel de potencia abajo, me cago en... Ah, te marca las que son de prioridad, mira que bien. ¿En dónde? Te pone entre paréntesis, por ejemplo, Cows en Manhattan, que está en el mismo lado que Vista Ciega. Ah, sí, prioridad. Te pone prioridad, que son las semanales. Tienen que hacer algo con la traducción, porque hay algunos que ponen repetición y otros que ponen flashback, cuando reaparecen. ¿Sí? Sí. Invitar a... ¿Te llegó? Sí. Iniciar misión. Muy bien, Avengers. Hemos localizado la ubicación de uno de los laboratorios de clonación de IMA. Creemos que la científica suprema ha perfeccionado su tecnología y el uso de la tecnología. Hasta el punto de ser capaz de producir copias de uno de nuestros enemigos más letales. No hace falta que mencione que necesitamos acabar con ellos. Que no quede nada al azar. Destruid cualquier clon o recurso que encontréis. ¿Viste el trajecito que te compuesto? Ah, pues no me pija. Estaba mirando a la niña. Está en alerta máxima, por lo que habrán desplegado sus fuerzas. No haces en la zona. Ah, no llevaba esas el otro día tan me. Sí. Ah, vale. la torre cerrada a cal y canto con un equipo de guardia de élite tendrán que acabar con ellos antes de entrar en la instalación ahí hacia atrás algo oculto 320 si quieres ir pero es una buena patada a lo mismo que lo de alante casi sí tú dirás uy y hay otro que a 170 qué pasa para qué queremos a spiderman en la versión de pc si tenemos a viuda cámara también lo hace debería haber un cofre con equipo cerca buenas noches tus ojos te engañan ese apoyo fue muy gratuito que apoyo esas sombras no es el por el callejón de aquí atrás que suele ser donde lo meten coño donde está el callejón no será fácil neutralizar a este equipo 2 2 2 2 2 2 2 2 Tengo que... O sea, hay que girar ahí a la izquierda. ¿Me dejaste solo agirado con los ojos? No. Estoy a 30 metros de mi rollo. Si por dejarte solo te referías a sin avanzar, entonces sí. Sí, sí, claro. Pues sí, pues sí. Vale. Vale, esto está. Tenemos algo a 150 y no veo nada más aparte de la principal. Vamos a ver qué hay. Claro. Estoy de acuerdo. ¿La escuchas? También quiere dar su opinión. Claro que sí. ¡Eliminémoslos! Aparte como ella es del Capi. Deprisa, intercepte. La foto aquella fue cuando estábamos viendo Iron Man 3. También, también. Dios, qué esquí me la acabo de meter ahí. ¡No! ¡Ah! ¡En toda la cara! ¡Oh! ¡Arriba, hombre! ¡Arriba! ¡Arriba! Me acaban de arreglar la boca. Me dejaste que bien esquivé, como se suele decir, por hablar. Esquivé bien el primero y el segundo me lo comí con patata. Eran muchos. ¿Me quieres? ¡Coño! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ah! Hay otro aquí. El equipo está al tanto de su presencia Vale, principal, ¿no? Sí Y me ha caído un amarillo que... No me mejora, me cago a la vez Bueno Yo con esta ya tiro todos los amarillos que no sean de 5 estrellas Ni me molesto en ver los atributos De todas formas, hasta que mejore el resto haciendo 50 No voy a cambiarle nada Queda un largo camino todavía La duda está en... ¿Saldrá Kate antes o después de que consiga completar el equipo? Uy, no sé Yo no voy a completar todo el equipo hasta que se encuentre Yo viuda, a lo mejor no la hago, ¿ves? Yo a viuda y a Thor Visita al Iron Man por ser Iron Man, pero... Ya está, ¿eh? Al capitán le pueden dar mucho poder Uy... A ver, el capitán es muy peculiar Por el tema del escudo igual se le puede hacer un algo, pero... Pero claro, hay que acostumbrar Es bastante distinto a los demás Vale, vamos a decir, si he esquivado el puto misil, ¿por qué me da? Los misiles son retorcidos porque suelen hacer lo típico de explotar contra el suelo o contra cualquier cosa Y si estás en el área, te la lían Correcto, pero está medio de la animación de esquivar Pues no sé No te preocupes, me encargo yo ¡Vale! ¡A patada! Toma Vale, destruyelo. Al destruir. Ahí, hombre, ahí. Sigo grande, sigo grande. Mira que veo. Ay, me fui. Bueno, lo difícil está. Ahí está. Intentando pegarle a Iron Man. Me pasa muy a menudo. Con esto de que de momento los enemigos suelen ser robots. De hecho estoy pensando muy seriamente en buscar alguna skin a Iron Man que se note bien que no es un robot. Yo le tengo la negra. Yo estoy pensando en ponerla del principio a toda la campaña. Cuando va con el traje improvisado. Sí, esa. Que es la que tiene menos confusión. No, va bastante bien. La verdad es que va bastante bien. Que sí, que sí. Están detenidos. Antes se echó así para atrás y se me quedó mirando el tatuaje. Y se quedó así un buen rato. Diciendo algo. A su rollo. Hay un cofre con equipo cerca. Vale. Hay un jefe de seguridad más adelante con información sobre la instalación. Es de golpear. Y al que me deje de acuerdo. Aquí está la otra. Aghhh. Ahhhh. Ohhhh. Ahí estás. Aquí está la otra. Venga. Falta una. Vale. Empezamos un poco por el tejado pero bueno. Para algunas misiones mola mucho porque hay algunas que tienes que abrir solamente a la puerta. Te saltas todo. ¿Qué pasó? ¿A qué andas? Acaba de decir claramente papá. Uy sí, claramente, claramente. Hostia. Lleva un palo o algo. Me encanta esa frase. Bueno, eso no estaba muy bien ajustado pero vale. Una actuación impresionante y educativa. Excelente trabajo. ¿Quieres morirte ya, hombre? Bueno. ¿En qué dificultad estamos? Tres. Ah. Realmente con cuatro solo hay un logro y para el resto te cuenden más ir con tres. Que tres también tiene logro y te requiere hacerlo varias veces. Mientras que el cuatro, no sé si lo viste, es el logro de completa una en desafío cuatro al cien por cien. Con cinco estrellas, vamos. Eso una vez lo haces ya. Salvo para cámaras y tal que se puede ir más o menos sobrado. Bueno, ¿qué haces? Ah, qué curiosa es. ¿Cómo estás tan espabilada? Si hace nada estás dormida. Sí. Ajá. Hemos entrado en la base de datos de IMA con sus credenciales. Está haciendo lo mismo, sí. Y... el clon está en la última planta. Cuidado. Creo que les está esperando. Uy, esta es de Taskmaster. A mí no me cojas cariño, eh, desde luego. No me cojas... Si tienes artefacto mayor, activalo. Para pegarle más fuerte. Cuánto dura? Cuatro minutos. No, de hecho cinco. Al menos la ofensiva de Tir dura cinco, que es la que estoy usando yo. Vaya, ya se le ha dado. ¡No! 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 ¡Está sega! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Estoy yo pegando aquí, pero me va a dar ¿Qué manía tiene de dejar minas, coño? Ah Sí, había que pegarlos también Quiero esa legión, hombre, y dejarme que me haga Ah, uah, sí Ah, uah Claro Bueno, ya está Venga aquí Está ahí arriba, el tío, todo flipado Con su rayo láser, ya llegó Ya llegó Hostia ¿Cuál queda? El chucho conmocionador No lo veo, ah, vale, ya lo veo Así no llego Ah, sí Ah, what? Ya no lo veo ¿Qué ha pasado? Desapareció, desapareció Bueno, eso es que se cayó para afuera y el juego Pasó de renderizarlo Ah, chucho Arriba todos, coño Uy, eso no me gusta Mierda Mierda Es que sigue ahí, el muy mamado Gracias Está aquí A este paso, para cuando lo matemos Vuelve a invocar a más el fulano A ver dónde está No lo veo, no lo veo Ya murió, ya murió Zask, máster Ay Está ahí pegándole al campo Bueno, vamos a atontarlo un poco Para carallo Mierda No aprendes, máster Un Zask y un juego de palabras Que le den a furia Quiero que seas tú a la que cabreo No siguiendo sus órdenes Vale Bajo los focos Logro desbloqueado ¿Qué ha pasado? Bonita pantalla negra Sí, los tiempos de carga son maravillosos a veces ¿Qué ha pasado? Hola ¿Qué tal? Ah ¿Y eso? Ah Buen trabajo, Avengers Si confirmamos más avistamiento entre teclones de videojuegos Volveremos a estar en contacto He enviado la cámara O sea que tengo algo petado Vale Hola Otro logro, sé leyenda Uy Uy Dos Luego aquí tenemos Este que es de tres Fuera De cuatro Fuera De cuatro Fuera Aquí este fuera directamente Y aquí fuera Fuera Y... Uy, este es bueno Vale Y aquí como siempre Como siempre Listo para el siguiente El de abominación Con toda su pereza ¿En serio? Sí Ciudad bajo asedio Elite Cuando tire Mi heroica de apoyo La que da curación y regeneración durante un tiempo Aprovecha y métete contra él Aunque tenga el campo de veneno alrededor Que normalmente regenero más que lo que causa su veneno Y esta se llamaba Ciudad bajo asedio Elite Sí Desafío cuatro Vale No me dejes Pues tres Tres Ertree Oh Oh Avengers La resistencia ha localizado uno de los laboratorios de clonación de IMA El objetivo de la científica suprema es crear un ejército de nuestros peores enemigos Estamos todos de acuerdo en que no podemos dejar que eso pase Si podemos derrotar a cualquier enemigo que haya resucitado O tendremos un problema gordo ¿Cuento con vuestra ayuda? Les dejaremos cerca de la ubicación IMA está en alerta máxima Por lo que habrán desplegado sus fuerzas en la zona Muy bien Tenemos la torre cerrada a Cal y Canto con un equipo de guardia de élite Tenemos Igual que antes a 150 y a 250 Vamos si quieres porque al final nos lleno mierda Si Pues ahora Si si vamos al grano Yo es que ya normalmente lo que suelo hacer es Si queda de camino lo hago Si no queda de camino No me moleste Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite No Mierda Yo odio el escudo este de mierda que llevan Ya El escudo es bastante molesto Sobre todo porque les da inmunidad a aturdimiento mientras lo tengan Y eso es lo peor Pero Tú también puedes conseguir escudo con ciertos objetos Y te dan las mismas propiedades Así que está bien Tengo aquí uno a puntito Si, si estoy yo intentando darle también ¿Por qué escapa? ¿Tienes miedo o qué? Es que mires tanto para la puerta Si he quitado el tocho de todo El resto ya Deberían irse Dime Ya, ya abrí un poco Porque me estaba muriendo Sabes que cuando tienen cosas como Escudos tochos Si les das un ataque a estos que rompen paredes Les jodas el escudo Otro enemigo derrotado Vean, vean Con las pistolas de Nath también rompo su Con el disparo cargado Dale ahí Hay veces que le intento hacer el derrape Y no lo ve bien O sea el derrape, el remate Madre mía Vaya fiesta de texturas Tú ibas a una captura ¿Se puso loco o qué? Si Bueno, yo le bajé la calidad Así que sufro con El anti-aliasen casi inexistente ¿Lo viste? ¿Puedo tener buen mapa? Si Y zumito a 6, 6 y media ¿Eh? Zumito A ver, prefieres con el baño En plan spa Vale 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 Huele muy mal esa pintura Yo creo que es también la cola Ah, pues igual es la cola Le he puesto la SFC Hay un jefe de seguridad más adelante Con información sobre la instalación Ya sabéis que ha cerrado Es de... Pulsación No, no ve Aquí hay otro Vale Si tienes la invisibilidad No, se ve que he corrido demasiado Le gozo con un pozo Buenas noches Ah, ahora sí me cogió ¿Qué coño? No, no me enteré muy... Ah Soy invisible solo cuando estoy cerca de ti Qué cosa más rara Debería estar aquí En este sector Sí, aquí Sí, aquí Ah, ya, ya Sí Ah Ah Cofre amarillo Y solo un cofre amarillo A ver, no te emociones Y abro el cofre Ahí Está un poco mal pensado Que para interactuar con cosas Tienes que mantener la X Y para ciertos ataques Tienes que mantener la X No Uy Vamos, perra Sí Y fuera unos con láser A lo lejos Que también molestan bastante ¡Vas a morder el polvo! Yo me apunto Yo me voy a matar Yo me voy a matar Sí Los remates de... Entre los dos están muy graciosos Una actuación impresionante y educativa Excelente trabajo Mola mucho más el remate de Thor Thor con Viuda, si no recuerdo mal Están pegando hostias entre ellos Viuda le clava el palo encima Y luego Thor le tira un rayo Utilizando el palo como para rayos No sé si lo he visto alguna vez Está bastante guapo A los Roboterror Sí, sí, a los tochos Tengo que aumentar un poco la Antiliasin Porque el pelo y las barbas así Se ven horribles Hemos entrado en la base de datos de IMA Con sus credenciales Bueno Y... El clon está en la última planta Cuando tenga gamma alrededor Recuerda, no te metas Salvo que tengamos la regeneración Y... Me voy a dar a distancia con las pistolas No me voy a completar Vale A lo mariquita ¿Te parece? Sí, sí Yo como tengo mucha regeneración Fuerzo un poco más Lo que sea al principio Hay que matar estas torres ¡Que me viene! ¡Que me viene! ¡Au! Vale Y... Ya no hay más torres Ok Vamos allá Le quito de 200 en 200 Hostia Bueno, es... Es cosa del nivel eso Yo alguna hostia de 5.000 le pego Hostia, 23.000 Un remate Sí Choco esas 5 ¿Qué haces, loco? Mala decisión Ya te digo Dadle un poco de partícula spin Por Dios Que está muy grande Ahí estamos No te hice invisible Sí Ahora sí Hostia 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 macho para el puto robot ahora le quito de... 4500 4500 2000 ostia terrible 4500 2000 y medio Metakura no fuerzas que si no perdemos estrella ah no las putas ondas no las ondas son lo peor si si joder es que me pillo desde aquí desde coña mierda un que a ultrón desde móvil ah bueno dales tiempo seria mucho mas divertido ser asociado por ultrón si sobre todo si te tirapullitas durante el combate cago en 10 vamos a ponernos serios yo tambien se aporrear coño que no hombre que no que ya esta muriendo toma y choca esa a jajaja jajaja te iba a hacer un sparta en toda red eh solo gano una y otra vez este ya se quedo sopa vale vale siguiente ah buen trabajo Avengers bueno 86 a por la cámara a por el huevo si si y aqui que dice completa la cámara de la tundra nevada elite exacto que ese desafio 4 si nos dejan entrar seguro que nos cunde tundra 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 aqui no hay tundra a este buah cámara tundra nevada elite desafio 4 nivel de potencia abajo vale vale poco a poco si no intenta mejorar piezas a ver si consigues limar un poco ya tengo todo mejor vale esta me mola bono para golpes cuerpo a cuerpo la resistencia ha identificado a la ubicación de otra cámara de shield al parecer IMA se encuentra en la zona y es probable que la configuración que le puse me hace desenfoco de profundidad oh dios tengo que quitarlo pude subir el táctil bueno este en tono un poquito mas un segundo que de la puerta un segundo se ve dame 5 minutos sin fallo no tengo la ubicación exacta de la cámara su detector de señales debería captar la frecuencia de shield cuando estén cerca del lugar explore la zona para dar con ella bueno si no o no 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 investigue en la zona para dar con la ubicación de la cámara Su detector de señales debería captar la frecuencia cuando se acerquen. Gracias. Vale. 300, 200, ah, esto ya me acuerdo. Esto ya me acuerdo. El director Furia no señaló esta cámara de shield en ningún mapa oficial. La única forma de encontrarla es con el detector de señales. ¡Que empiece la fiesta! No, ahora sí. Proceda a la ubicación deseclada. ¡Que empiece la fiesta! Bienvenida. Esta es la que tenía aquí arriba una de ADN, si no recuerdo mal. Aquí está el ADN, sí, sí, te escucho. Vale, no sabía si tenía el micro muteado. Bueno, un desafío 3, 12, no está nada mal. ¿12 qué? 12 cubos de mejora en el cofre de ADN. ¿Cofre de ADN? ¿Aquí? Por eso viene aquí... Ah, tengo un número, ese cabrón. Vale, parece que es por aquí. Voy hasta este que está a 180. Vale, voy buscando la cámara. Si es que es en la misma dirección. ¿Pon la suite? No, no se te ocurra. Llevas con el móvil y se la has de tratar. ¿Qué pasa? Un exo y un cofre. Y por aquí ya no es la cámara. Vale, vale. Pero bueno, ya que estoy aquí... Sal. Ah, mierda, me dijeron. Uy, os estáis pasando conmigo, eh. Mierda, creo que hay ahí encima un dron de armadura. No, pues no debe ser de armadura porque no se la está poniendo. No, aquí está. No, aquí está. ¿Dónde está el dron? ¿Dónde está el dron? Vale, yo estoy abriendo un hueco de cofre, a ver si me da tiempo antes de que llegues. 30 metros, 28 metros, 26 metros, 30 metros, 34, 35, 34, 33, por aquí entonces, 28, 21, no se ve ni aquí todavía, así que, va a ser arriba, sí. No entres aún, please, déjame abrir a esto. Uy, había otra cámara de ADN aquí. Bueno, ahora si quieres entrar, libre eres. Los sistemas automatizados les reconocen. Procedan a la zona de activación inferior. Por cierto, no he olvidado el relato que escribiste, Cam. ¿Mi obra maestra, malvados lagartos de cloaca? ¿Qué imaginación tienes? Hay una cámara cercana. Active su terminal principal para empezar. La cámara está intacta. Complete la verificación del código para desbloquear su contenido. Esperando primera entrada de verificación del código. Cuatro, tres. Vale. ¿Debería haber un cojo izquierda hacia derecha? ¿Izquierda desde donde? No puedo hacerlo. Desde mirando hacia afuera. Vale, tengo el tres localizado. Y el cuatro, tienes que tener otro también. Aquí tengo el uno y el cinco y el otro. Sí. Cuatro. Uno. Y tres. Entrada de verificación del código confirmado. Y tres. Entrada de verificación del código confirmado. Entrada de verificación del código confirmado. Fiesta de ser... cinco. Como de los kamikazas, coño. Las cámaras me gusta más hacerlas con Thor. Ya, tiene... Claro. No sé si te fijaste, pero el otro día yo estaba con Hulk casi todo el rato golpeando el suelo. Es que no hay color. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hacker? Que no te veo. No parece un hacker. El suelo protestaba porque salimos. No, no te caigas. Eso sobraba. Bueno, da igual. Mira, chaval, te estás pasando, ¿de listo? Si no te cojo desde abajo, voy arriba y te zusco. Te zusco. Vale. Cargando B, E, M. Apártese de la cámara. Vale. Cargando B, E, M. Apártese de la cámara. Vale. Siguiente, 4, 1, 5. Vale. El 4 lo tengo yo. No, el 4 estaba de mi lado. El 1 lo tengo yo, perdón. El 1 y el 2. El 5 está en el centro, ya lo doy yo. 4 activo. Entrada de verificación del código confirmado. 1 activo. Vale. Esperando que el 3. Entrada de verificación del código confirmado. Y 5. Entrada de verificación del código confirmado. 1 se ha verificado. Qué cansinos, coño. Me tiene en negro. Ahora no mires. Ah, siempre me doy la vuelta y resulta que también dice el código ahí abajo. Vale. Viene un hacker. Viene un hacker, sí. Hacia la derecha. Acceso no autorizado detentable. Se va a remover la secuencia. Mandaron de hacker a un kamikaze. Manda cojones. Bájale ahí. Este es el último ya, ¿no? No. ¿No es el tercero? No, es el segundo. Vale. Había que malgastar un poco. ¿Qué? Contraseña. Ya, pero ahora no puedo. Segundo. Si todo va bien, 3 minutos. 2, 4, 3, 1 Voy al 2 2 listo 4 y 3 listo Wow, que panda digital ¿No te deja activar el 1? ¡Hostia! Aparece 1-1 en la parte de aquí abajo ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Madre mía! ¡No se sientan fácil como pensábamos! ¡Estamos bien! Voy a activar la runa Que total ¡No! ¡No! ¿Dónde está el hacker? ¿Dónde está el hacker? ¡Qué locura! ¿Dónde está? No lo sé ¡Mierda! ¡Nos jodió el hacker! ¡Qué capullo! ¡No me enteré! ¡Y sigue! ¡Vamón! ¡No paran de darme de chiripa! ¡Ah! Estoy en el lado del 1 Así que voy yo al lado ¡Vete tú al mío! ¡Entrada de verificación del código confirmada! ¡Vale! Ahora tenemos aquí una cantidad de... ¡Ocupas! 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 ¡Madre mía! ¡Uf! 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 ¡Se acabó! ¡No volcó! ¡Uf! ¡Ya te llevé tu saludo! ¿Dónde? ¿Nos copias a los que estamos copiados? Sí Espero que termineo esto ¡Ya! ¡Ele! ¡Ya te lo escupio! Venga, un cuarto de barra. Va más lento, eh. Sí, también, si no nos hubiese hackeado ya estaría. Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara. Protocolo de apertura completado. Puerta de la cámara abriéndose. Tenga cuidado al entrar. Gracias por su paciencia. A ver, ¿qué hay aquí? Como si lo peligroso fuese entrar, oye. Me falta este de aquí. Listo. ¿Le doy? Sí. ¿Y el móvil no quiere ordenador? No, no, no. Misión cumplida. Otra cámara de SIL asegurada y lejos del alcance de IMA. Excelente trabajo, Avengers. Al recuperar esta cámara, hemos ampliado nuestros recursos y hemos dado un paso más en la reconstrucción de SIL. Nuestros agentes seguirán investigando en busca de más cámaras ocultas. Pues seguro que esta no era la última. Fase 6 completa la colmena de la tundra élite. Ah, una colmena. Vale, pues dame un momento que tengo que copiar una cosa y ya seguimos. Vale. Pabá ¿que no quiere deprimir obecamente de la uniAA? Papá ¿le está tego nowhere? Papá. Y… Papá. 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 Vamos auar.